Amén, este Padre de lágrimas, que hable Señor a la Padre nuestra, vuelve a nosotros en sus ojos, y se corrigió, que después de ser desgrado, como es a la Santa Jesús, fruto bendito de tu vientre, o preveniente, o pregosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a la que se ha un niño, 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 y a la que se ha un niño, 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 Ven a este gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de los vivientes. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte de la Padre. Gloria al Padre, gloria al Ingeniería y gloria al Espíritu Santo. Amén al principio del siglo, el conocido del siglo, el conocido del siglo, el conocido del siglo, el conocido del siglo. Ingeniería y gloria al Ingeniería y gloria al Espíritu Santo. Que el Padre, gloria al Ingeniería y gloria al INGREAS, ahora y en la hora de nuestra muerte de la Padre. được Choque por nosotros loscture PRI, gloria al Ingeniería y gloria al Ingeniería y gloria al Ingeniería. La tänía y gloria al Ingeniería, gloria al Ingeniería y gloria al Ingeniería y gloria al Espíritu Santo. Salga el corazón de Jesús y el voz por Dios. Por la señal de la Santa Cruz, el nuestro se bendijo. Líganos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. 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 La palabra es eterna, en ella esperaré. Mostrada en el cuerpo está mi alma Devuélveme la vida a tu palabra Mi alma está herida de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Palabra me da vida, confío en ti Señor Palabra es eterna, que te ya esperaré Escondí el camino verdadero He tenido presente tus decretos Correremos el camino del Señor Cuando me hayas ensanchado el corazón Palabra me da vida, confío en ti Señor Palabra es eterna, que te ya esperaré En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Muy buenas tardes queridos hermanos Estamos celebrando la liturgia del cuarto domingo de cuaresma El tópico de la liturgia es creer para ver Tenemos que ver con la fe La primera lectura nos habla de David, que es ungido rey de Israel La segunda lectura es una invitación a que nos levantemos de entre los muertos Porque Cristo será nuestra luz El Evangelio nos narra el episodio que Jesús cura a un ciego de nacimiento Vamos a ofrecer esta Santa Misa Por el eterno descanso de Fernando Valle Siete años de fallecido, de parte de sus hijos Por las benditas almas del purgatorio Por la salud de Efraína Valentín Moya Dando gracias a Dios por la vida y salud y bendiciones recibidas de Jorge Antonio Ramírez Por el eterno descanso de José Isaac Sili, de parte de su familia Por el eterno descanso de Manuela Silia, de parte de su mamá y familia Por el eterno descanso de María Leiva López, de parte de sus padres y familia Por el eterno descanso de Paulino Balbuena, de parte de su hija y familia Pidiéndole a Dios fortaleza para Annette Quiroz Torealba, de parte de la familia Juárez López Por el eterno descanso de Basilisa Reyes Ramírez, seis años de fallecida, de parte de su hijo Daniel García Por el eterno descanso de Teresa Rojas, recordándola en el día de su cumpleaños, de parte de su familia Por el eterno descanso de Luis Garzón Pazmiño, seis años de fallecido, ofrecen sus hijos, nietos y bisnietos Por el eterno descanso de Nando Galeano, cinco días de fallecido, de parte de la familia Merino Por el eterno descanso de Altagracia Ruiz y Ascensión Lucrecio, de parte de su nieta Isabel Por el eterno descanso de Juan Manuel Rodríguez, de parte de su tía Por el eterno descanso de Remedios de Coyote, tres años de fallecida, de parte de sus hijos Por la salud del señor Pedro Nieto, de parte de su familia Por el eterno descanso de Guadalupe Campechano, tres años de fallecida, de parte de su hija Por el eterno descanso de Adrián Rufino y Jerónimo Rufino, de parte de su hija Postrémonos delante del Señor con gran humildad Pidámosle perdón por nuestros pecados Tú has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señores, ten piedad Señores, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano Concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días En aquellos días, dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Jesús en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Gesé, pensó Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Gesé Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Gesé ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue Y Gesé lo mandó llamar El muchacho era rubio De ojos vivos y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lungió delante de sus hermanos Palabra de Dios Te alabamos a Dios Te alabamos a Dios Te alabamos a Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruebanlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor a un mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo quede en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Al amanzadí, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando estaban pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer cosas semejantes? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les respondió, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La primera lectura es muy clara. No necesita explicación. Pero comentemos unas palabras, a ver, para ver qué es lo que aprendemos de esa lectura. El Señor no se fija en apariencias. Samuel fue enviado a ungir al que debía ser el rey de Israel. Pero el Señor no ha escogido a un hombre de buena estatura como Saúl, sino al más joven de todos, que estaba cuidando el rebaño de su padre. El Señor, como tantas veces repetirá en la Escritura, no se fija en las apariencias, sino en el fondo del corazón. David no es elegido por ser el más fuerte, sino por puro amor. La imagen del pastor para designar la misión del rey de Israel y la del Señor mismo, entrará en tradición de Israel y llegará también al Nuevo Testamento. Como podemos leer en el Salmo 23, que proclama, el Señor es mi pastor, nada me falta. Debemos seguir a Jesús, el auténtico guía de nuestras vidas. Él nos muestra el camino, y nosotros debemos caminar como hijos de la luz, tal como nos recuerda Pablo en la Carta a los Efesios. Jesucristo ilumina con su luz nuestro corazón. Las lecturas de estos días nos dan una catequesis sobre el bautismo y la necesidad de la fe para seguir a Jesús. En el relato de la curación del ciego, aparecen unos símbolos y unas mediaciones que nos hablan del bautismo. Por ejemplo, la saliva, el barro, la piscina, la ayuda de los demás. El barro puede ser símbolo de nuestra falta, de nuestro pecado. La saliva es la fuerza curativa, que viene de Dios, del Espíritu de Dios. La piscina es la iglesia, que es el sacramento universal de la salvación. La ayuda que recibe es la palabra de Jesús. Quien devuelve la vista al ciego, no es el agua. Es su fe en Jesús, es el poder de Jesús. El ciego de nacimiento nos representa a todos nosotros. Porque también nosotros somos ciegos cuando andamos perdidos en las tinieblas del pecado, cuando nos cerramos a los demás, cuando nos fijamos en las apariencias, cuando solo se ve bien en el corazón. El Señor llevó a ese ciego a creer en él. Porque él le interrogó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, el ciego le pregunta, ¿y quién es él para que yo crea en él? Entonces Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. El ciego de corazón se le acercó, lo escuchó, lo creyó, lo adoró, y así vio, creyó. La ceguera del mundo. Hoy día, en el mundo hay tantos ciegos, que viendo con los ojos físicos no ven con el corazón, no tienen fe. Es esa especie de ceguera que hace que nadie entienda realmente nada en ciertas situaciones. Esa especie de ignorancia existencial que sistemáticamente borra a Dios de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Que no quieren enseñar religión en las escuelas ni en las casas. Es una verdadera ceguera del mundo. Que permanecen en su ceguera como esos que arrojaron al ciego de nacimiento de la sinagoga, después de haber sido curado por Jesús. Y por otra parte, la manera como reprochaban a Jesús por haber violado el sábado. Cuando hoy día, el sábado no cuenta. Y con Jesús, el sábado no cuenta. Y por hacer lodo con su saliva y untar los ojos del ciego. Pero realmente, lo que hacía Jesús, haciendo lodo con saliva y polvo y untando los ojos del ciego, hacía gran trabajo. Y en otra ocasión no les preguntó qué era lícito hacer en sábado, si era lícito también curar a una persona, salvar a una persona. Se le acusaba de mandar, se le acusaba de hablar, como si ellos no hablaran en sábado. En efecto, ellos no hablaban ni en sábado ni en ningún otro día, porque habían dejado de alabar al Dios verdadero. No tenían fe, no podían ver. Jesús es la luz del mundo. Solo podemos salir de la oscuridad si reconocemos nuestra ceguera y acudimos a Cristo, que es la luz del mundo. El autor sagrado, parte del principio de que nuestra vida es un camino. Para caminar necesitamos en primer lugar ver por dónde queremos ir. Solo Jesús puede iluminar nuestro camino. Y cuidar y quitar la ceguera de nuestro corazón. Para ver de verdad, hay que creer en Él. Ver con los ojos de la fe. Hay que estar abiertos a la luz de la verdad que es Cristo. Y no cegarnos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestra ignorancia. Debemos aceptar a Jesucristo, su amistad, su amor, la verdad de sus palabras, y creer en sus promesas. Reconocer que su enseñanza nos conducirá a la felicidad y finalmente a la vida eterna. Que el Señor, en esta santa cuaresma, nos ayude a recuperar la vista espiritual. Que nos impulse a reflexionar sobre esta penumbra que se abre como un inmenso paraguas sobre tantas almas y sobre la nuestra a veces. Que no deje de pasar por nuestro lado, para que cuando lo escuchemos, sepamos reconocerlo y reconocer la luz por el don de la fe en Cristo, quien es la luz sobre toda luz. Nos ponemos de pie para decir las oraciones de los fieles. Señor Dios y Padre nuestro, venimos a ti porque estamos ciego y queremos que nos mandes tu luz y tu verdad para salvarnos. Y por eso, te pedimos que escuches estas nuestras súplicas. A cada petición responderemos, Padre, ilumina nuestra vida. Padre, ilumina nuestra vida. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sepan predicar eficazmente la necesidad y el valor redentor de la luz, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por la Iglesia, para que logre superar divisiones y se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz que Cristo nos trajo, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por los líderes de las naciones, para que fomenten la paz y el respeto por la dignidad de todos los pueblos, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por las personas que cuidan a los enfermos, para que revelen el amor desinteresado de Dios, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por los elegidos, para que Dios los libre de su ceguera y hagan brillar la luz de Cristo en sus corazones, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por los candidatos, para que, iluminados por el Espíritu Santo, profecen sin cesar el Evangelio de la salvación, y se lo comuniquen a los demás, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Por todos nosotros que estamos compartiendo esta mesa eucarística, para que reconozcamos al Dios verdadero, que nos da el don de su Espíritu, la vida humana y espiritual, oremos, Padre, ilumina nuestra vida. Dios, nuestro Padre, que eres rico en clemencia, y día tras día experimentamos tu increíble amor. Te pedimos que escuches estas nuestras peticiones, y que nos concedas lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, estén atentos, tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el sentinela, como el sentinela, la aurora, mi alma te espera, mi alma te espera, Señor. Este héroe en ti, Señor Mi alma confía en tu palabra Como el sentir en la aurora Mi alma te espera, Señor Desde el abismo clavo a ti, Señor Escucha mi clamor En misericordia de mi Señor Libérame con tu perdón Espero en ti, Señor Mi alma confía en tu palabra Como el sentir en la aurora Mi alma te espera, Señor Espero en ti, Señor Mi alma confía en tu palabra Como el sentir en la aurora Mi alma te espera, Señor Desde el abismo clavo a ti, Señor Escucha mi clamor Estén atentos Tus oídos, mi Dios A la súplica de mi voz Espero en ti, Señor Mi alma confía en tu palabra Como el sentir en la aurora Mi alma te espera, Señor Mi alma te espera, Señor Mi alma te espera, Señor Espero en ti, Señor Mi alma confía en tu palabra Oren, hermanos Oren, hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te presentamos, Señor Llenos de alegría Estas ofrendas para el sacrificio redentor Y pedimos tu ayuda Para celebrarlo con fe sincera Y ofrecerlo dignamente Por la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él mismo Por el misterio de la encarnación Condujo al género humano Que caminaba en tinieblas A la luz de la fe Y a quienes nacían esclavos del pecado Los elevó Renacidos por el bautismo A la dignidad de hijos de adopción Por eso todas tus criaturas En el cielo y en la tierra Te adoran entonando un cántico nuevo Y también nosotros unidos a los ángeles Te aclamamos diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo, bendito que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu puente, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu puente, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén te alabamos, amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Llenos de todos los males, y la gloria por su Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Saludémonos con el signo de la paz. 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 de nosotros ten piedad Ordero de Dios que quitaste el pecado del mundo danos la paz danos paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme por favor Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, Dios, crea en mí. Oh, Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Oh, Dios, crea en mí, oh, Dios, crea en mí. Crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Y es tarde, mi Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Es拿 répondu en tu부�da, y amaraul. Y es tarde, que déjame perderte, tu guarantees mediante por tu wings. Y es ese médico que, una sensación puro, por tu muestra, no. Y es tu primord Saint. Y es elullieof en mi partimento. Y es tu arrangements puro que, por tu tensión� Un corazón puro Oh Dios, créeme un corazón puro Pon en ti un espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en ti Oh Dios, crea en ti Crea un corazón Un corazón puro Dame la alegría de tu salvación Mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los malvados tus caminos Se volverán aquí los pecadores Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Oremos Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones Amén Amén El camino de respeto a la vida 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 La compañía de teatro residente en Frijol está invitando a la comunidad a audicionar para la producción musical llamada El Coyote Para más información Para más información pueden recoger un folleto allá a la entrada de la iglesia Puede ser una oportunidad para que desarrollen sus talentos artísticos cantando, etc. También los apóstoles de la palabra están invitando a un retiro también cuaresmal Conviértanse Conviértanse Y crean en la buena nueva Es el próximo domingo, domingo 17 Después de la misa, comenzará después de la misa y se prolongará hasta las 4 de la tarde allá en la cafetería de la Escuela de Santa Rosa de Lima Aprovechen Toda la información la pueden encontrar en el boletín Tenga la bondad de leer el boletín Inclinen la cabeza para la oración sobre el pueblo Amén Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz Demos gracias Que pasen una feliz noche Igualmente Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo, perdónale Señor Por tu poder y amor Por tu poder y amor inefable Por tu poder y amor inefable Por tu misericordia extrañable Perdónanos Señor Perdónanos Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo, perdónale Señor Perdóname Señor Somos el pueblo Señor Somos el pueblo que has elegido Somos el pueblo que has elegido Y con tus alos redimido Perdónanos Señor Perdona tu pueblo 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 Señor Reconocemos nuestro pecado Que tantas veces has perdonado Perdónalo Señor Dios te algo que has elegido Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdónales Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Dios de la fe y eterna alianza Dios de la fe y Eterna alianza Dios de la fe y Eterna alianza un주역 en ti ponemos Nuestra esperanza, perdónanos Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Desde la cruz nos diste a tu Madre, muérenos al abrazo del Padre, perdónanos Señor, perdona a tu pueblo Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor.